La Catedral ¿Por qué vamos a tener el cementerio solo para nosotros? ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz casería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí? Un Catedral escoceso. Un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No realmente. Quiero decir, para cuando Avery llegó aquí, este lugar ya estaba abandonado. Supongo que es cierto. Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para esconderse. Entonces, ¿qué pasó entre tú y Raif? No pude lidiar con él. Y estoy seguro de que se había hartado de mí. Aún estaba tratando de aceptar tu muerte y su frustración ante no poder encontrar el tesoro. Bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme para cuando me fui. Imagina lo que querrá hacerte ahora. Sí. Intento no hacerlo. Sam, escucha. Es despiadado. Es decir, aún más que cuando nos unimos a él. Es decir, oí historias. Esto debería aguantar. Buena idea. ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación. ¿Shoreline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban cerca de la catedral. ¡Agáchate! ¡Destruyan los... ¡Bien! Estamos bien. Sí. Me gustó al conocerlos, Roraine. Parece que nos esperaban. Y que están buscando lejos de la catedral. Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio. Exacto. Los monjes tenían varias zonas residenciales. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, 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 ubicación. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. Disponiendo la catedral. Ahora, ¿qué apuestas... Ahora, ¿qué apuestas... Ajá. Dinamita. Ey, ten cuidado con eso Logré abrir la puerta Eso fue muy ruidoso Espero que no nos hayan oído Con suerte nos mezclamos con las otras explosiones Mira, se puede subir desde el techo Pero no llegamos con un impulso Bien, ¿buscamos algo en lo que trepar? Sí Eso es, toma eso, puerta Eres bueno con eso Hice estallar muchas cosas a lo largo de los años Ey, podemos usar esto para trepar a ese edificio Short line, escóndete Y aquí, revisemos el área Tranquilo, no puede ser ¿Y los muchachos? Quíten los seguros ¿Fueron los tipos de los que nos advirtió Nadine? No importa, respeten las órdenes Disparar a matar Cuidado Por aquí Hay alguien que se callar en la puerta ¿A qué llaman? ¿A quién? ¡No tienes esta victoria! ¡No es 210! ¡Oh cielo! ¡ Nathan! ¡New 시간! ¡Some минутa de aquí, revisemos el área! ¡Correcto! ¡T Punta, venga! ¡Nayton! 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 ¡Los tengo! ¡Lo defendré! ¡Los impulsé! ¡Bate a ti! ¡Buen trabajo! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Aquílalo! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! ¡Daré la vuelta! ¡Recién estaban por aquí! ¡Deprisa! ¡Exploran! ¡Listo! ¡No están aquí! ¡Hey! ¡Sepárense! ¡Sigan buscando! ¡Están con las escuelas! ¡Blanco a la vista! ¡Agártame! ¡Detengo! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Podría haber salido! ¡Sí! ¡Salgamos aquí antes de que alguien venga a revisar! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! Puedo engancharme. Eso es. Bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿De qué hablas? Yo te enseñé a hacer eso. Muy bien, veámoslo. ¡Vamos! ¡Listo! ¿Lo ves? Eso fue torpe. ¡Sam! Hay una escalera fuera de alcance. Bien, espera. Voy hacia ahí. Bien. Impúlsame. Bien. Ven aquí. Te levantaré. Eso... es... ¡Listo! Gracias. Muy bien. Allí está. El dormitorio de los monjes. Está a una corta distancia. Ah, no llames a la mala suerte. ¡Abajo! No hay nada. ¡No! ¡Ah! Uh! Date un poco. Bien. Eso es divertido. ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué? ¡Qué frío! ¡Se pondrá más frío! Iré a mear mientras se dices a nuestro joven capital. ¿Y qué sucedió después? ¿Terminó con la revuelta? ¡Buen trabajo! Pero cuando se acabó el dinero... Tú con el de la izquierda, yo con el de la derecha. Tendrán que hacer lo mejor que eso, amigos. Veamos si podemos seguir así. ¿Terminaron de preparar el sitio? El cementerio está listo para la visita de la aplicación. ¡Viva, viva! ¡Cuidado! Dispérsense. Cubran todos los sitios. ¡Están justo aquí! ¡Se quiera matar! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Le di a uno! ¡Iban en esa dirección! ¡Explora esa área! ¡Sí, el sentido! ¡Los tengo! ¡Mierda! ¡Por el costado! ¡No! ¡No dios! ¡Hate! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Detengo! Eso fue un poco riesgoso. Alguien tuvo que haber escuchado eso. Vamos, avancemos. Al otro lado de esas paredes. Hacia abajo. ¿Qué te crees, hermano? Tranquilo, hermano. Casi pierdo mis brazos solo para ser criticado por ese imbécil. Debería golpearlo. Ese tipo lidera todo nuestro grupo. ¿Qué crees que te haría, Nathan? Estaba siguiendo su orden. Aún así, ¿qué crees que haría? ¡Hazla, Nathan! ¡No! ¡Vale! Muy bien. Sigamos avanzando. ¡Mira esa vista! ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Genial! ¡Gracias! 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 Tómate un respiro. Hay que deslizarse de nuevo. ¡Demonios! Bien. Al menos sabes cómo regresar. Sí. ¡Vamos! 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 Si él lo hizo, yo también puedo. Es mejor que bungee jumping. ¿Alguna vez hiciste bungee jumping? No, pero seguro que esto es mejor. Así que, ¿esto estuviste haciendo todos estos años? ¿Saltando entre ruinas? Sí, eso y recibiendo disparos. ¿Explosiones? ¿Golpes? ¿Patadas? Está bien, está bien, entiendo. ¿Puñaladas? ¿Drogas? ¿Y eso es todo? No exactamente. Aún hay que trepar más alto para cruzar el desfiladero. Espero que no haya que deslizarse por un tiempo. Mi trasero está lleno de grava. ¡Vamos! 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 Las fechas están mal. No, no hay espadas cruzadas. No es esta. Sí, bueno, las espadas coincidan. Y el año también. Sam, ven aquí. ¿Qué encontraste? Mira, Benjamin Bridgman. El alias de Avery. Esta calavera se ve extraña. Como si no fuese parte de la piedra. Bueno, lo raro es que no es el sello de Avery. Sí, la calavera debería estar... de perfil. ¿Qué es eso? ¿Listo para esto? Es el tiempo que estoy listo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es una cripta. Una cripta oculta tras una puerta secreta. Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde. ¿Para esconder su botín? Bien, dedos cruzados. ¡Guau! Están todos aquí. Jesús. Dimas en la izquierda. ¿El ladrón penitente? Gestas a la derecha. El ladrón imbécil. A Avery sí que le gustaba San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos no británicos. Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces. Bastante bueno. Una especie de lámpara. ¡Ey, chimenea! Dame tu encendedor. Eso hirió mis sentimientos. No tanto como tus pulmones. Gracias, Padre Duffy. Vaya, mira eso. La luz viene del otro lado de la pared. Bien, veamos aquí. Ah, puedo apuntar las luces. Oh, me encanta eso. Eh, y aquí vamos. Creo que completaste esa. Vaya, irlo junto. Eso se ve bien. Néstor, eso es lo lograste. Parece una constelación. Sí, es Libra, la balanza de la justicia. Es una elección interesante para un grupo de piratas. Muy bien, intentémoslo. Ábrete, César. Tesoro, Kira. Linda vista. Pero no hay tesoro. No, pero... ¿ves aquellas cruces? Sí. ¿Es eso una cueva? Justo abajo. Sí, creo que Avery intenta mostrarnos el camino. Pero hay un problema. Regresar hacia allí significa volver hacia la catedral. Y de vuelta, Rey. Mierda. Bien, no lo vamos a esperar. Mierda. Mierda. Abrieron la puerta ahí arriba. Eso es bueno, porque debemos ir hacia allí. Bien, sígueme. Una novedad sur el grupo. Nada. ¿Crees que tenemos invitados? Eso quisiera. La tormenta está afectando las radios. Son prácticamente... Un minuto. Tengo un mal presentimiento. No me espera más. No me espera más. No me espera más. ¡Suscríbete! ¡Dime si encuentras algo! ¡No los veo! ¡Revisen el área! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Siguen allí, maldición! ¡Mierda! ¿A dónde se fueron? ¡Cuidado! ¡Dinamita! ¿Dónde está? ¡Vamos, muestra que ya nos perdieron el rastro! ¡Vamos! 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 Bien, creo que está despejado. Bien. Podría haber salido mejor. Seguimos respirando, es suficiente. Abramos esa puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Cuidita qué hay junto a esa estructura de madera! ¡Ey! ¡Aquí hay algo! Aquí, vamos. Cielos, esto es pesado. Exactamente, ¿qué haces? Te busco. Una forma de subir. No aguantará incluso tu peso. Ah, gracias. ¡No! ¿Crees que los monjes no construyeron esto? No hay forma. Es alguna clase de sistema de poleas. Ah, para levantar un montón de tesoro. Para levantar algo. No lo noté antes. ¡Ey! ¡Podemos trepar esto! ¡Voy en camino! ¡Me congelo! Bien. ¡Tal vez esto no fuese tan buena idea! ¡No! ¡No! ¡Santo cielo! ¡En camino! ¡Eso fue asombroso! Bien. Guarda tu fuerza. No lo terminamos. Yo te sigo. ¡Eso fue asombroso! Espero que aguante. Esto es una buena idea Aquí abajo La cosa de la colina Se rompió Tienes una gran habilidad Para romper cosas Especialmente colinas ¿Qué me lo digas? Muy bien, aquí vamos Dios ¿Estás bien? Sí Como decía Sí, sí, sí Bien, espera Yo merece No, mierda Sí Suponga que es de familia, ¿eh? Tal vez No puedo alcanzarte De acuerdo Lo siento las manos La sangre se volvió aguada luego de esos años Espera Te ayudo a subir Eso es ¿Dónde estarías sin mí, eh? Probablemente en casa Bebiendo chocolate ¿Qué tienes? ¿Cinco años? Dime que no querrías un poco de chocolate caliente ahora Bien, es decir Sí Exacto Exacto Aquí vamos Dios Dios Nos acercamos a Rain Cállale los pies Lo contんで ¿Cuál es la cola? ¿No? Uno o unos Da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Espero que no quede ningún idiota. Sí. Ey, cuidado. Tal vez quedó inestable luego de la explosión. Mercenarios. Pensé que Rafe sería más sensato. Oye, Sam, ayúdame con esto. Eh, oh, oh. ¿Qué sucede si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé. Muy bien. Bueno, vamos. Listo, ¿ves? No hay problema. Sí, esto es. No hay problema. Cuidado sobre esas. Oh. Ey, mira ahí abajo. Viejos barcos de aspecto pirata. Ah, todo esto es bueno. Muy bueno. Ah, todo esto es bueno. ¡Mierda! ¿Recuerdas lo de mucho cuidado? Gracias. Estamos bien, estamos bien. Muchacho, la tormenta se acerca. ¿Cómo va todo? Estamos a punto de entrar a la cueva. ¿La cueva? Sí, perderemos contacto por un tiempo. No te preocupes. Bien, dejaré la luz encendida para ustedes. Muy bien, te llamaré pronto. Llegamos. Fue todo un desvío. Esos idiotas de Shoreline estaban junto a esta cueva. Sí, pero creo que somos los primeros en entrar. ¡Ah, qué frío! ¡Ah, qué frío! ¡Ey! Apuesto a que podemos ir por aquí. Vamos, por aquí. Agradezco no haber desayunado mucho. Estatuas terroríficas de San Dimas, sí. Escaleras talladas, sí. Nathan, ya podemos decir que estamos en una cueva pirana. Ven aquí. Mira esto. Es pegajoso. Hay una palanca aquí o algo. Bueno, tira, tira de ella. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya está, Semona. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ah, perder mi mano. Te daré un lindo garfio. Tira de ella. Lindo garfio. Bien, aquí vamos. ¿En serio? Hola, hola. Una decoración interesante. Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso. Aquellos que sean indignos, un destino lúgubre. Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Mira. Es el pirata de Rhode Island. Tomás Chu. Sí, pero no puede ser. Es decir, sin duda es su sello, pero Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery. Sí, al menos eso nos dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Chu. ¿Eso significa que está involucrado en todo esto o cómo? Es una buena pregunta.